Estaba pensando que Srila Prabhupada estaba hablando de las deidades, que si piensas que las deidades son solo estatuas de piedra, seguirán siendo estatuas de piedra para ti y para siempre. Pero si te das cuenta de que se trata de la suprema personalidad de Dios, un día Krishna hablará contigo a través de la deidad. Creo que el mismo punto exacto se aplica a los libros de Prabhupada. Si solo pensamos que son solo libros, nunca nos daremos cuenta de su verdadero valor. Pero si nos damos cuenta de que en realidad no son diferentes de la deidad, ellos no son diferentes de Krishna, entonces esos libros nos hablarán y nos ayudarán de muchas maneras. Gracias. 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 Gracias.